¡Por fin lo hemos encontrado! Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David Dios escogió a un gran valiente para que le adorara Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba Y sin tener temor él protegía sus ovejas Y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras El guerrero, el guerrero David Con su fe él peleó y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David Al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David Dios escogió a un gran valiente para que le adorara Era el pastor de un pequeño rebaño A Dios Él cantaba y sin tener temor Él protegía sus ovejas Y con la fuerza de Dios Él vencía muchas fieras El guerrero, el guerrero David, con su fe el peleo y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David, al gigante en Él venció y todo el pueblo liberó El guerrero David El guerrero David El guerrero, el guerrero David Con su fe el peleó y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David Al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 oh Oh, 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 oh El guerrero David